y acá lo hace el tripulador, ¿no? ¿eh? acá lo hace, hay que tener cuidado a lo de ellos no, y todo, siempre que lo hacen, ¿no? o, ¿no? o, ¿no? o, ¿no? o, ¿no? o, ¿no? no, ¿no? y eso, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.